Amigos del canal de YouTube, de Instagram, de Facebook, tengan todos muy buenos días, acá estamos para actualizar toda la información meteorológica, después de lo que fue la jornada de ayer, extraída de enero, extraída de enero y puesta acá, en el último día de noviembre, con más de 30 grados, con un cielo despejado, con una noche que incluso la noche fue cálida, llega este día viernes que ya está copado por la inestabilidad, lo que era cielo despejado a esta hora ayer, ahora es cielo cubierto, amenazante, ya en la zona de Tandil, Azul o La Barría, se están registrando precipitaciones y tormentas de variedad intensidad, parte de eso se está aproximando a nuestra zona y va a estar llegando, no les digo de manera inminente, pero dentro de un par de horas vamos a tener entre nosotros este tipo de fenómenos. Una vez que ocurra esto y que la temperatura obviamente no alcance, más que nada por la inestabilidad, los valores del día de ayer y que por el contrario se repliegue a valores más cercanos a los 20 o 22 grados, en ese momento de 22, después de eso va a pasar el frente frío, un frente frío que va a condicionar prácticamente a todo el fin de semana, pero sobre todo el día de mañana sábado, preparémonos para tener un sábado que puede ser engañoso, que a la mañana puede amanecer despejado y con una temperatura que rápidamente se va a los 24 o 25 grados y uno va a creer, bueno, ya pasó la tormenta, estamos ante un sábado que va a ser igual que el jueves, no, eso no va a ocurrir, tarde noche del día, o por lo menos después del mediodía del sábado, va a romper una potente circulación del sudoeste, el pampero va a disparar el desarrollo de áreas de chaparrones, no de tormentas, sino de chaparrones costeros y va a hacer que baje considerablemente y rápidamente también la temperatura, esto va a estar pasando mañana después del mediodía, hasta el mediodía aguanta, pero después rota el viento, aumenta la velocidad, se viene abajo la temperatura y probablemente tengamos también algunos chaparrones, el domingo no, el domingo va a ser un día más calmo, un día más despejado, un día que va a arrancar frío, un día que a lo sumo la máxima puede alcanzar los 20 grados, sí, esa va a ser la carta de presentación de diciembre, versión fines de semana, hasta el próximo informe amigos, gracias